Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. La originaria de Jalapa, Veracruz, debutó en la televisora de La Jusco en 2005, actuando en melodramas como Machos, Los Sánchez, Amor en Custodia, Se busca un hombre y Los Rey, además de que también actuó en los programas unitarios, Lo que callamos las mujeres y la vida es una canción. Sin embargo, abandonó la empresa en el 2016 y se quedó sin su contrato de exclusividad. En 2016 se unió a las filas de Imagen TV para conducir el programa Cámbiame y luego debutó en la pantalla de Telemundo, actuando en la narcoserie El Chema. Dos años llegó a la empresa de San Ángel, cuando le dieron la oportunidad de ser una de las antagonistas de la novela Tenías que ser tú. Y además fue integrada al elenco del programa Hoy, donde se topó con Galilea Montijo, quien presuntamente tenía una enemistad. Así es, ¿ya te acuerdas quién es? Hablamos de nada más y nada menos que Rosana Nájera. Y es que hay que recordar que la actriz veracruzana también fue novia de Cuauhtémoc Blanco, luego de que la tapatía rompiera con él. Y existe el rumor de que primero fueron amantes. Entre la gali y el exfutbolista de la América, ya habían ido de compromiso de por medio. Sin embargo, su relación acabó de un día para otro. Y se dice que él la habría engañado con Nájera. Aunque ellas manifestaron llevarse bien, Alex Caffey reportó que sí tuvieron roces. Y es que presuntamente en ese momento, Montijo y Andrea Legarreta orquestaban sacarla de su camino. No obstante, los rumores jamás fueron confirmados. ¿Ustedes qué opinan? No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados de todo lo que sucede. Y si no están suscritos, te invito a que te suscribas. Express Noticias, tu canal.